Buenas noches, excelente, bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Ahorita pues ya estamos al punto de las ocho, bueno, pues tengan buenas noches a todos, respetables y estimados estudiantes, sé que algunos compañeros están cansados, otros compañeros pues están llegando del trabajo, pero sin embargo queremos aprender todo, ¿verdad? Sí, entonces queremos que ustedes validen conocimientos nuevos, ustedes tengan diferentes herramientas como en esta semana, ¿verdad? Vamos a ver diferentes herramientas, tal vez no vamos a profundizar mucho porque igual por el tiempo, pero queremos que ustedes tengan las bases. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a continuar con lo que es la parte de estadística, de análisis, pero también vamos a ver algo adicional, ¿verdad? Que es la media aritmética, que cómo se puede aplicar esto, pues en una empresa, en un proyecto digital, ya sea si usted vende pupusas a través de redes sociales, vende a través de Instagram, a través de TikTok, y es importante esto, ¿sí? Entonces en proyectos tanto a nivel social, proyectos públicos, se utiliza y también en proyectos digitales, ustedes tienen que saber lo básico, como les digo, algo que tenemos nosotros en publicidad que decimos, tenemos que aprender lo necesario, ¿sí? Vivir con lo necesario, entonces tal vez ustedes vean, no van a aprender a profundidad, ¿verdad? De las correlaciones de variables, la desviación típica, que las pruebas de chi cuadrado, otras cosas bien avanzadas de estadística, pero lo mínimo que tienen que tener es la base de cómo se calcula un porcentaje, cómo se calcula una media aritmética. Entonces, algunos emprendedores ya se han ambientado, ¿verdad? A la media aritmética. Entonces, para los compañeros, ¿verdad? Que incluso alguien dijo que trabajaba en un centro escolar, la media aritmética es un promedio, ¿ok? Entonces, si yo digo, me saqué 10 en 3 actividades, entonces yo hago esa suma, hago la suma total, ¿verdad? Por ejemplo, son 30, ¿verdad? Y lo divido entre 3, entonces mi promedio o mi media aritmética ponderada sería ese resultado. Entonces, ahora, como les digo, vamos a abordar un poco de eso y también tenemos un reto interesante, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de alguna variable, ¿verdad? ¿Por qué perdemos clientes? Ahora vamos a otro pequeño reto con ese laboratorio en marketing, que significa cómo o con qué fidelizamos clientes, ¿sí? Uno de los grandes problemas que tenemos en marketing es que el cliente solo te compra una vez, el cliente, o sea, no le gusta quizás tu experiencia, tu atención al cliente, entonces, ¿cómo retenemos a esos seres que nos compran, a esas personas extraordinarias que nos van a dar rentabilidad? Entonces, igual, ¿verdad? ¿Me confirman si mira mi pantalla, por favor? Ahorita proyecto. Sí, se ve, se ve la pantalla. Permítame. Vale. Me confirman si se visualiza. Se ve la pantalla. Ok, permítame. La de Google. Sí, se ve. Sí, Google, ¿verdad? Ok. Ah, correcto, ahí está. Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Lo importante de esto es súper, es de ser súper estratégico, ¿verdad? Como les digo, ahora vamos a ver Social Blade, se lo voy a compartir por acá, permítame, por acá en el chat. Entonces, ¿para qué nos va a servir Social Blade? Vamos a hacer análisis estadístico. Vamos a hacer un análisis bastante importante, ¿ok? Entonces, si se pueden registrar, traten de registrarse con su correo, ¿verdad? Algunos les va a pedir un código, otros compañeros les va a pedir que se registren, traten de registrarse para la práctica. Los que no puedan, no se preocupen, que igual, ¿verdad? Vamos a ir realizando como ese análisis entre todos, para que igual podamos comprender. La página está en inglés, pero lo que yo quiero es que cada uno de ustedes, pues, vamos a ver lo básico, ¿sí? No vamos a profundizar mucho, pero les voy a hacer algún símil, alguna metáfora, alguna analogía, cómo se analiza manualmente y cómo también se puede hacer ya, esta es una forma bien automatizada, pero sin embargo, nos da unas buenas métricas y como les digo, ¿verdad? No es algo del otro mundo, sino que ustedes lo mínimo que tienen que saber es calcular medias aritméticas ponderadas o promedios y también tienen que saber la base, ¿sí? Que son los porcentajes, de dónde sale un porcentaje. Ayer incluso abordábamos esto, entonces, compañero Mario, comentame qué hicimos el día de ayer con las actividades. Haciendo un recordatorio, ¿verdad? Adelante. Sí, quizás, bueno, para mí lo más importante del día de ayer es saber manejar la información, ¿verdad? Y saber sacarlo por porcentaje, veíamos el ejemplo de la pomposería, ¿verdad? Que teníamos 999 personas, que teníamos unos datos y que era importante poderlos manejar para saber de una cantidad de personas que estábamos hablando que eran 1556 personas que visitan la pomposería, pero que de esas solo 999 compras, ¿verdad? Entonces, para sacar esos datos es importante y quizás yo, en la medida de lo posible, lo llevo a mi día a día en el tema del emprendimiento que yo tengo. A mí me ha quedado claro de que yo he estado fallando en el tema de no llevar un registro de mis clientes, con qué frecuencia me compran el servicio y que es importante, ¿verdad? Es importante. Entonces, por lo menos para el tema mío me quedó claro y a partir de este día comencé a hacer una base de datos, ¿verdad? Para poder llevar un control, llamémosle, ¿verdad? De cuántos eventos me pide un cliente o una empresa. Y en relación a eso, pues, hacer una proyección, ¿verdad? Entonces, estaría por ahí quizás aportando para lo que usted me ha preguntado. Ok, excelente. Bueno, así como decía nuestro compañero, ayer estuvimos analizando algunas variables cualitativas, unas variables cuantitativas, que nos daban herramientas, que nos daban resultados. Entonces, como les digo, marketing, algo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Es aprender lo necesario, ¿sí? No se empachen con tantas herramientas, les digo. No sé, o sea, no sean los más ricos de una presentación de PowerPoint. Hay muchas personas que dicen, mire, yo estudié un montón de cosas, pero en realidad no sé cómo poner en práctica esto. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo como publicista y como analista de datos? Miren, ocupen lo básico, lo necesario, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, no, es que no hay oportunidades. Yo les digo, sí hay oportunidades, pero a veces el mercado nos exige unos conocimientos bien focalizados, unos conocimientos bien especializados, y nosotros tenemos esa capacidad, ¿sí? Incluso ahorita, como les digo, el país está en una etapa de transformación digital sin precedente, y ustedes son esos autores, esos actores, ¿verdad? O catalizadores de estos conocimientos, y la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes tengan mejores herramientas, y como les digo, una persona que se cierra de la mente, del conocimiento, no va a poder aplicar estos conocimientos, ¿sí? Porque se cierra, dice, no, es que yo a los sé todo, y les digo, yo conozco estudiantes de diferentes universidades, que son tan abiertos a los cambios, que les digo, hacen cosas súper extraordinarias, incluso, tengo incluso estudiantes, ¿verdad? Sí, en un proyecto a nivel personal, que me dicen, mire, yo ya lo sé todo, tengo ocho años de experiencia, y les digo, o sea, les digo, vas a desaprender muchas cosas que aprendiste, ¿sí? Entonces, yo con modelos de análisis, o con modelos de información cualitativa, o cuantitativa, lo guío, y como les digo, yo tengo bien estructurado el proceso, y les digo, no me cierro tampoco a que solo yo tengo la razón, ¿verdad? Pero esa es la intención. Bueno, en honor al tiempo, vamos a continuar, vamos a hacer lo que es la presentación para tomar la lista de asistencia. Así que, ¿en qué consiste la dinámica? Va a mencionar su nombre y apellido, y va a mencionar, ¿verdad? Cómo nosotros podemos fidelizar clientes, ya sea en una palabra o dos palabras, alguien me puede decir, por ejemplo, para fidelizar clientes, yo tengo que hacer amigos, ¿sí? Tengo que hacer comunidad, yo tengo que generar, ser sinceros, ¿sí? Hay muchas personas que venden y no son sinceros en el sentido de que se quieren bajar a las personas, ¿sí? Otra variable puede ser, mi estrategia es hacer las cosas bien, ¿verdad? De calidad, entonces, para cada realidad, para cada contexto, van a ser variables distintas, entonces. Así que, comenzamos, compañera Ruth, adelante, le escuchamos. Diez segundos. Buenas noches, sí, mi nombre es Esmeralda, como ya saben, Saravia. Yo digo que un buen control de mis clientes, y cuando yo les dé los productos, que sea lo que yo les he prometido, calidad. Ok, excelente, buena, buena, buen punto de vista, adelante, compañera Milagro, Mili. Buenas noches, Milagro González. Bueno, lo que yo hago, como es educación, yo las integro a un grupo de apoyo, y doy acompañamiento por un año, después de que han comprado el taller. Un año el bebé crece, y me da la oportunidad de venderles más talleres y otros productos. Ok, excelente. Compañera Rodrigo, adelante. Y como dijo la compañera Milagro, yo creo que esa es una de las mejores formas, el seguimiento, ¿verdad?, de los clientes al momento de venderles. Y la otra, creería yo, que es el servicio al cliente. Excelente. Compañera Nancy. Cinco segundos. Buenas noches, Nancy González. Yo lo que hago en mi emprendimiento es un excelente trabajo y la atención al cliente. Ok, excelente. Compañero Sandor, adelante. Buenas noches, Sandor. Yo digo, crear una relación de confianza con el cliente y facilitar las transacciones. Ok, excelente. Compañera Jocelyn, cinco segundos. Buenas noches, Jocelyn Arias. Creo que la puntualidad a la hora de entregar sería una, y como mis compañeros anteriormente dijeron, darle... Ok, excelente. Compañera María García, adelante. María García, yo diría que la calidad y la... y el seguimiento. Ok, excelente. Compañera Ronald, adelante. Le escuchamos. Yo diría que calidad y cumplida. Ok, excelente. Compañera Mercedes, cinco segundos. Buenas noches, Mercedes Martínez. Yo diría que ser puntual a la hora de las entregas y darle quizás como una regalía al cliente siempre que se pueda. Ok, excelente. Compañero José Alfredo, adelante. Buenas noches, Alfredo Benavides. Bueno, para mí una parte de la fidelidad es resolverle las quejas o problemas cuando lo tiene y después ver qué pasó. Ok, excelente. Compañera Sofía, la escuchamos. Adelante. Buenas noches, Sofía, es tu opinión. Y yo pienso que una de las mejores formas para fidelizar clientes es haciendo una comunidad donde se comparta contenido de educación, información, entretenimiento y para inspirar. Ok, excelente. Compañero Villalta, cinco segundos. Buenas noches, Joao Villalta. Yo creo que la atención al cliente, decirle siempre la verdad acerca de los productos y el seguimiento. Ok, excelente. Compañera Ana Cecilia, adelante. Buenas noches, Ana Delgado, ¿verdad? Ana Cecilia Delgado. Ok. Buenas noches, Ana Delgado. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola, sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, me van a disculpar que se reinició por acá esto, no sé qué le pasó, pero igual. Estábamos con la compañera, si me recuerdan, con... Ana Cecilia. Ana Cecilia, sí. Sí. Adelante, compañero. Sí, vamos a repetir, es que se reinició por acá esto, pero ya, ya solucioné. Sí. Yo decía, darle siempre ofertas especiales al cliente, regalitos, y también felicitarlo en su cumpleaños. Ok. Eso se llama humanización de marca, según Philip Kotler. Compañeros Min, adelante, cinco segundos. Sí, buenas noches, mis días. Sí, yo coincido con algunas compañeras y quizás buscar algún incentivo para el cliente, siempre mantenerlo actualizado también. Ok, excelente. Compañero, permítame. Mauricio, adelante, Barahona. Buenas noches. Yo diría ofertas especiales, pero para los clientes que ya han realizado compras, es decir, en su segunda compra. Sí, son clientes. Ok. Ajá, que ya son clientes, no los clientes nuevos. Ok, está bien. Compañera Jocelyn, Stephanie, adelante. Sí. Buenas noches. Yo ya había pasado lo que era la puntualidad y el seguimiento al cliente. Ok, gracias, compañera. Compañeros Min Díaz, adelante. Hola, sí, ya había pasado. Ah, perdón. Va, compañera Angelina, adelante, la escuchamos. Creo que tiene algún inconveniente con el audio. Ah, no tiene micrófono. Ok. Vaya, compañera Mercedes Martínez, adelante. Yo ya pasé. Yo ya pasé. Yo ya pasé. Ah, vaya. Eh, compañera Nancy González. Ya pasé yo. También, va. Eh, compañero Ronald, también. Sí, ya pasé. Vaya, José Alfredo. Ya pasé. Vaya. Compañera Jocelyn Castro, adelante. Buenas noches, Jocelyn Castro. Para mí, una de las formas de cómo fidelizar clientes puede ser inspirar confianza o crear ese lazo de confianza con el cliente. Porque eso también brinda una experiencia quizás única para el cliente y poder tenerlo de nuevo, ya sea en una compra o servicio, según lo que brindemos. Ok. Excelente. Compañera Marina Elizabeth, adelante, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Creo que una de las formas que uno puede fidelizar al cliente es interesarse en sus resultados, no tanto en solo vender, ¿verdad? Bueno, eso. Ok. Excelente. Compañero Alberto, adelante, le escuchamos. Cinco segundos. Hola, compañero Alberto, ¿se encuentra por ahí? Bueno, quizás le está fallando el internet. Compañero, ¿yo se le envía alta? Compañera, ¿ya pasó? Ya. Sí. Buenas noches. No, todavía no ha pasado. Yo considero que, sí, perdón, considero que una podría ser también cumplir con las expectativas que el cliente tiene acerca de mi servicio o de mi producto. Vaya, excelente. Eso estamos en la sintonía, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, como les digo, de esta dinámica? Que nosotros hagamos conciencia, ¿verdad? De algunas cosas, de algunas variables, elementos, factores que tenemos y que no nos damos cuenta. Entonces, no nos damos cuenta porque a veces estamos muy ocupados, ya sea en el trabajo, estamos muy ocupados también en los procesos o direccionando, ¿verdad? O dirigiendo la empresa. Así que eso, pues, es como lo importante, ¿sí? Entonces, ¿me confirman si miran mi pantalla, por favor? Sí, se ve la presentación. Sí, se ve. Sí, se ve. Vale. Entonces, como les decía, ¿verdad? Esta es la sesión número seis. ¿Qué vamos a hacer ahora, verdad? Vamos a entender, vamos a parametrizar, vamos a analizar y la intención es esa, ¿verdad? Que cada uno de ustedes miren esto como una, como una pequeña oportunidad, ¿verdad? Como una pequeña forma de que se pueden hacer las cosas diferentes, ¿sí? Marketing digital son procesos, marketing digital son conocimientos, pero lo importante es que ustedes sean pragmáticos, sean teóricos, pero sean prácticos, ¿ok? Entonces, el objetivo de la semana, ¿verdad? Como ya se los mencionaba, es conocer, comprender el funcionamiento básico de las herramientas digitales para marketing. Entonces, estas herramientas digitales pueden ser varias, ¿verdad? Vamos a ver un poco de Asana, vamos a ver un poco de cómo funciona Facebook Business, vamos a ver cómo analizar de una manera manual y de una manera automatizada Estos datos, tanto cualitativos, cuantitativos, y esa es la intención, ¿verdad? Que si nosotros tenemos, claro, los conocimientos, si nosotros tenemos esos procesos validados, se nos va a ser muy, pero muy fácil interpretarlos, ¿ok? Algo que he conocido con analistas de datos, con publicistas, personas de marketing, es que ellos toman todos los días decisiones. Ustedes no saben la cantidad de decisiones que se toman, y esto, pues, ¿por qué es posible? Ahora tenemos herramientas, plataformas digitales, que nos van a ayudar a comprender, a tomar decisiones más rápidas, y esa es la intención, ¿sí? Entonces, como estuvimos hablando, ¿verdad? El día de ayer estuvimos hablando de algunas herramientas, estuvimos analizando cosas, ¿verdad? Pero quizás de una manera manual, pero ahora, ¿verdad? Me avisan si, no sé si se lograron registrar en Social Play, ¿quiénes lograron registrarse? Levanten la mano. Estoy registrado. Ya se registraron, ¿sí? Vaya, excelente. Entonces, ahí en el chat se los acabo de enviar, ¿verdad? No sé si se les borró, ¿verdad? Cuando se reinició por acá este dispositivo, pero igual, acá estamos, ¿sí? Entonces, Social Play, ¿qué es? Es una plataforma, ¿verdad? Recuerden que marketing, no todo es gratis, ¿verdad? O sea, todo tiene un costo en marketing, ¿ok? Tiene un costo ya sea de una membresía, tiene un costo ya sea para aprender la herramienta. Entonces, siempre, siempre hagan conciencia que si ustedes quieren resultados, tienen que invertir. Incluso hay un dicho que dice, invierte en ti mismo. Si eres una mala inversión, jamás te arriesgue, ¿sí? Y como nosotros somos personas, ¿verdad? Conscientes, somos personas inteligentes, vamos a invertir. Entonces, Rodrigo, no sé si puedes abrir tu micrófono. Decime si ya conoces esta plataforma o has escuchado de ella. Dice que solo la había escuchado, realmente no la he utilizado. Ok, excelente. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Social Blade? Es un sitio web que rastrea estadísticas y análisis de redes sociales. Social Blade dice que, o sea, puede trabajar con plataformas como YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Entonces, y como les decía, ¿verdad? No todo es gratis, ¿verdad? O sea, un error que cometen los publicistas a veces o las personas que marketing, que quieren todo gratis. Y les digo, no, es, tenemos que pagar, ¿verdad? Si queremos resultados, tenemos que invertir, ¿sí? Y esa inversión, claro, pues tiene que ser, o sea, algo, o sea, justo, ¿verdad? Entonces, estas plataformas, ¿verdad? Como Social Blade, que incluso ya se registraron algunos estudiantes, ¿verdad? La única limitante es que está en inglés, ¿verdad? Pero igual, si ocupa Chrome, la puede utilizar, ¿verdad? Quizás la puede traducir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros, verdad? En esta plataforma, puntualmente, es que vamos a evaluar, vamos a hacer estratégicos, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? ¿Quién conoce Tipicos Margot? Aquí en El Salvador. Le vamos a hacer publicidad de gratis. Conozco. Conoce, ¿verdad? Entonces, ese es un emprendimiento bien interesante que fue fundado, ¿verdad? Y hace varios años, entonces, la comida es súper excelente. Incluso, yo ya he ido a ese restaurante, ¿verdad? Y les digo, ¿verdad? Entonces, algo que a mí me gusta es, o sea, el concepto, ¿verdad? Cómo manejan la cultura, la parte también del marketing. Y se las recomiendo, ¿sí? Entonces, en Social Blade, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar puntualmente? Vamos a utilizar a esto. Esto se llama URL, ¿sí? Entonces, todos los compañeros, ¿verdad? Que ya trabajan con marketing, los que están iniciando. Algunos conceptos técnicos los tenemos que saber para que no estemos un poquito perdidos, ¿sí? Entonces, a esto se le llama URL, ¿sí? Entonces, desde la parte técnica. Pero estos últimos, o sea, las últimas letras es el nombre del usuario de Instagram, ¿ok? Entonces, vamos a darle un clic, ¿verdad? Un clic derecho. Y le damos copiar, ¿ok? Y nos vamos a Social Blade. Entonces, para los compañeros, ¿verdad? Si ustedes miran, acá le doy a una casita. Y acá me hace un refresh. O me hace una actualización automática, ¿sí? Entonces, si ustedes miran esa actualización automática, es bastante estratégica, ¿ok? Entonces, acá dice en inglés, ¿verdad? Dice, introduzca su nombre de usuario hacia YouTube, etcétera. Y esta es como un buscador interno, ¿ok? Yo hago esto, me cercioro que no lleve ningún espacio, ¿verdad? Que vaya exactamente el nombre del usuario que para los compañeros, ¿verdad? Que igual están poniendo atención, ¿verdad? Acá copiamos y acá pegamos. Y nos vamos, ¿verdad? Ahorita incluso está cargando todavía la plataforma, ¿verdad? Incluso yo acá lo que hago es que igual, ¿verdad? Me cercioro, ¿verdad? Que ojalá que me dé aquí la opción, ¿verdad? Entonces, acá le doy en buscar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me hace? Un barrido de información, me hace un tracking o me hace una experiencia bastante considerable, ¿verdad? Entonces, tracking, que voy a mostrar. Vale, entonces acá, para los compañeros, ¿verdad? Que no sepan qué es tracking, es como, es un concepto, ¿verdad? Donde se le da seguimiento. Esa, o sea, cuando le doy en esa opción, se me parametriza, ¿verdad? Y me le da un seguimiento, ¿verdad? Ese nombre de usuario, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, ¿verdad? Visualizan por acá, ¿verdad? Ya me apareció, ¿verdad? Solo una red social, ¿sí? Entonces, ustedes pueden probar, ya sea con una red social de YouTube, la red social de Instagram, un nombre de usuario diferente. Entonces, pero para el ejemplo, vamos a utilizar típicos Margot, ¿ok? Entonces, me voy a típicos Margot, y aquí, aquí está como lo interesante, ¿verdad? Quizás de la herramienta. Entonces, acá me hace un análisis, ¿verdad? Comparativo. Un análisis, o sea, casi solo números, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá dice que las personas, los seguidores, y las personas que estoy siguiendo. Entonces, yo me voy acá, ¿verdad? A la ventana de Instagram, y aquí me dice seguidores, y dice que son 37,655, y aquí dice que son 37,660, ¿verdad? Tiene un pequeñito margen de error, pero, sin embargo, pues, lo lee la información, ¿verdad? Solo con el nombre de usuario. Recuerden que en Internet, la mayoría de información casi que es de dominio público. O sea, nada está como escondido, ¿verdad? O sea, hay empresas que se dedican a hacer esos análisis de empresas similares, y como les digo, ¿están en el marco legal? Sí, porque es de dominio público. O sea, nada es como oculto, sino que acá todos pueden hacer esos análisis y no se sientan como así amenazados, ¿verdad? Ay, ¿qué van a decir las otras empresas? Sino que esto es información de dominio público, ¿sí? Entonces, acá dice que tiene 37,660 seguidores, y acá vemos, ¿sí? Lo tiene, aquí dice las personas que, que igual, ¿verdad? Lo seguido, ¿verdad? Entonces, estas las personas que la página sigue, igual, ¿verdad? Entonces, acá ustedes pueden visualizar, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Si ustedes, pues, tienen Chrome, lo pueden ir traduciendo, ¿sí? Entonces, acá vamos, aquí vemos como un poco de, del ranking, ¿verdad? Entonces, acá, seguidores, ranking, entonces, lo que pueden hacer ustedes, ¿verdad? Si tienen un poco la barrera del inglés, ¿verdad? Entonces, acá Google trae un traductor, ¿verdad? Sí, entonces, por acá lo puede ir traduciendo, y acá dice, vamos a ver, permítanme, seguidores, ¿verdad? Aquí, seguidores, rango de seguidores, ¿sí? Y acá, pues, también. Follower ranks. Follower ranks. Entonces, sí. Entonces, acá, como les digo, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Yo sé que son inteligentes, pues, y acá, por ejemplo, si ustedes miran, número rojo, es que dice que acá, en los últimos 30 días, dice, acá me hace un análisis correctivo o un análisis de predicción, como yo les decía, ¿verdad? Muchas de las cosas en computación es análisis correctivo, que es en presente, y análisis predictivo, que es a futuro, ¿sí? Acá dice, ¿verdad? En español, seguidores durante los últimos 30 días, dice que ha bajado un 6.4%, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan la fórmula? No, perdón. Ajá, la fórmula que ocupábamos ayer. ¿Quién me recuerda? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 6.4% de 100, ¿cuánto es? Entonces, 0.06. Ok, vale. 0.06. Vale. Entonces, 0.064, ajá, por 100, vamos a ver, es 6.4, ¿sí? Entonces, ahí ocupamos, o sea, matemáticas, ¿sí? Entonces, dice que está perdiendo por cada 100 seguidores, está perdiendo, o sea, perdón, por cada 100 seguidores, está perdiendo 6, ¿sí? En los últimos 30 días. Entonces, eso, como les digo, les puede servir a ustedes para tomar una decisión, ¿sí? Porque, por ejemplo, es mínimo la, o sea, los seguidores que está perdiendo, ya sea porque alguien se desescribió, ya no quiso seguir, etcétera, etcétera. Pero ustedes, pues, como les digo, ¿verdad? Es una herramienta, ¿sí? Entonces, acá dice que, vamos a ver en español, ¿verdad? El significado, ¿verdad? Por acá, vamos a colocar la siguiente variable. Dice, siguiendo durante los últimos 30 días, dice que ha aumentado un 200%, dice. Entonces, si ustedes miran, estos son puros porcentajes, ¿ok? Pero, acá, como les digo, ¿verdad? Esto, pues, es un tema súper avanzado, tal vez. Pero, la intención es esa, ¿verdad? Cada una de estas cositas, ¿verdad? O estas variables, se pueden como corroborar, ¿verdad? Por ejemplo, el engagement rate. Entonces, este es un indicador que se ocupa bastante, bastante. Y ustedes hagan conciencia, ¿verdad? Que, o sea, que sirve esto, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner que es, para que ustedes hagan conciencia, dice que es un índice de participación de interacciones, ¿verdad? La cantidad de veces que ha sido visualizado un contenido. Entonces, dice que, según acá, ¿verdad? Dice que tiene un índice de interacción de un 0.38%. Rodrigo, ¿levantaste la mano? Sí, sí, licenciado. Tengo, bueno, dos preguntas. Sí, adelante. Bueno, esto es prácticamente un estudio de mercado, ¿verdad? Esta herramienta la podemos utilizar no por cliente, sino por datos. Sí, por industria, por sector. O sea, ustedes lo pueden ocupar con... No, 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 me refiero por seguir. Por ejemplo, yo quisiera trabajar, porque de esta forma veo que está bien simple, de verificar los datos. Si uno trabaja con influencer, por ejemplo. Entonces, ¿sería posible ver más o menos en El Salvador cuántos son una media de seguidores? ¿O tiene que ser por cliente? No, puede hacerse, o sea, puede ser influencer, incluso en algún otro centro de formación, se lleva esa variable de los influencers, ¿verdad? A nosotros, pues, no vamos a profundizar mucho, pero lo que ustedes pueden hacer es que copien el nombre de usuario, por ejemplo, Fernan Flow, por ejemplo. Luisito Comunica. Ah, pero sí tendríamos que ir uno por uno, uno por uno. Sí, uno por uno. Sí, aunque trae unas opciones premium, yo ahorita estoy ocupando la versión freeware. O sea, no estoy ocupando la versión... Ah, por eso le preguntaba. Ajá, cabal. Es muy probable, como te digo, es muy probable que sí se puedan hacer cosas súper, o sea, la versión premium. Ya vamos a enseñar un poco de eso. Perfecto, gracias. Excelente. Entonces, como les digo, ¿verdad? Esto, ¿verdad? O sea, lleva su ratito comprender estas variables, pero la idea es esa, ¿verdad? La idea de ahora es que vamos a hacer un análisis manual de típicos Margot para que ustedes miren que no es algo tan complicado. Es algo que se puede hacer, y con la fórmula de ayer, como digo, es la fórmula más coherente y que ustedes pueden tomar decisiones, ¿sí? Entonces, como les digo, por ejemplo, acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá dice que aquí está el soporte de las plataformas, acá dice que hay un top list, o sea, como lo más popular, ¿verdad? Acá dice que puede ser en tiempo real, ¿verdad? Puede ser algunas aplicaciones, ¿verdad? Algunos análisis, tanto correctivos como predictivos. Acá dice la consultoría, el blog, y acá, ¿verdad? Si ustedes van a setting, aquí están como las opciones, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Algunas cosas, vean, no van a salir, permítanme. Vaya, acá los dashboard, un dashboard es como un tablero de control, ¿verdad? Incluso ahorita, como les digo, yo estoy ocupando una versión gratis, ¿verdad? No va a salir, ¿verdad? Quizás como tal vez esto, ¿verdad? Bien sistémico, pero acá, como les digo, esto es bastante, bastante complejo a veces, pero ustedes pueden entenderle. Según, igual, ¿verdad? Pueden tomar un curso, incluso hay algunos cursos que ustedes los pueden tomar. Y acá también, ¿verdad? Tenemos acá, ¿verdad? Autenticación, ¿verdad? Acá también ellos hacen diferentes, podemos conectar, ¿verdad? Diferentes o redes sociales, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Esto sería ya como un uso un poquito más avanzado. Acá, ¿verdad? Tenemos favoritos. Yo incluso ya he hecho algunas cositas por acá, ¿verdad? Algunos análisis. Tenemos, por ejemplo, YouTube, permítanme. Acá tenemos la parte de reportería, reports. Entonces, acá, igual, ¿verdad? Como les digo, va generando algunas cosas por acá, bien interesantes, pero la intención es esa, ¿verdad? ¿Sí? Que nosotros, pues, la podemos visualizar de una manera intuitiva, de una manera sistémica. Y como les digo, ¿verdad? No vamos a aprender todo a manejarla ahora, pero les voy a enseñar como la parte manual, ¿sí? Entonces, acá es lo que les digo, ¿verdad? Que igual algunas cosas, pues, tenemos que pagar, ¿verdad? Por ejemplo, o dice premium membership. Entonces, acá igual, ¿verdad? Nos dice, aquí nos dice que es lo que nos ofrece, ¿verdad? Datos premium, dice, ¿sí? Entonces, lo vamos a traducir por acá, ¿verdad? Para ver qué es lo que dice. Traductor Google. Y sí, acá lo pegamos, ¿verdad? Dice datos premium, obtenga acceso a gráficos premium en los perfiles de usuario. Estos gráficos incluyen datos y más variedad, ¿verdad? Plata o superior. Entonces, esto, como les digo, ¿verdad? Si ustedes hacen análisis, pues, tienen que arriesgarse, ¿sí? Como yo les decía, ¿verdad? Quien no arriesga, no gana, ¿verdad? O sea, y si no podemos tener, incluso yo puedo invertir, por ejemplo, 10 dólares, aquí dice que es un plan, eso es lo que nos dice, yo creo que es mensual. Entonces, uno tiene que experimentar, ¿sí? Entonces, aunque sea con su tarjetita, ¿verdad? De débito, pueden experimentar. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que tenga un objetivo claro y, como les digo, la idea no es, o sea, hacer cosas complicadas, ¿verdad? Sino que pueden ir paso a paso, ¿verdad? Entonces, voy a colocar, por ejemplo, Luisito Comunica. Vamos a ver si nos aparece Luisito Comunica. Aquí ya tengo al usuario Luisito Comunica. Para quien no sepa quién es él, es un influencer, ¿verdad? Que hace videos, anda por todo el mundo, incluso vino a El Salvador, el de México. Y si ustedes miran, me sale todo el tracking o todo el registro, ¿verdad? De seguimiento que hace la plataforma. Como les digo, estos son datos abiertos, ¿verdad? No crean que es algo ahí, ¿verdad? Que usted tiene que pedir permiso. No, sino que depende el uso que le dé también a la información. Ok, y nos vamos a donde Luisito Comunica, YouTube, y visualicen, miren las métricas, cómo cambian. Dice que es de México, dice que creó en el 2012 el canal, dice que tiene, o sea, 40, tengo entendido que son 40, como 40 millones de seguidores, suscriptores, las visualizaciones, etcétera. Entonces, esto, como les digo, es algo un poquito bien complejo, ¿verdad? Darle un poco de entendimiento, pero visualicen, ¿verdad? Sí, entonces aquí dice como los videos, ¿verdad? Las estimaciones también que hace, ¿verdad? Con respecto a la plataforma, pero como les digo, ¿verdad? Ahora vamos a poner otro ejemplo, ¿verdad? Y vamos a pasar al ejercicio práctico de los cálculos manuales, ¿verdad? Vamos a poner Fernanfloo. Él es un YouTuber también, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, aquí ya me aparece parametrizado, o sea, ya me aparece todo, casi las redes sociales. Nos vamos a TikTok, le damos un clic en TikTok y acá visualicen, ¿sí? Entonces, esa es la intención, ¿verdad? Que a ustedes les guste esto, pero igual tienen que tomar, algunos tecnicismos los tienen que conocer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá dice que tiene, que ha subido 33, aquí no dice en específico el qué, pero lo que puede ser posible es que esto no podamos ocupar, pues como les digo, de base. Adelante, Ruth, le escuchamos. Treinta segundos. Estaba viendo de que menciona varias redes, pero Facebook no aparece, o sea, que no entraría a esa red en ese caso. Sí, podría entrar, como le digo, ahorita yo estoy ocupando la versión gratuita. Acuérdense que las herramientas, pues, o sea, se tienen que, o sea, se les tiene que dar mantenimiento, ¿sí? Entonces, es muy probable que en la versión Premium aparezca, pero en esto, este es el análisis gratis, vea, que estamos haciendo a través de las herramientas estas, pero sí, es muy probable que sí aparezca, ¿verdad? Pero como le digo, lo podemos incluso, esto es de una manera automatizada, ¿verdad? Sí, pero hay herramientas que lo podemos hacer también de manera manual. Entonces, ahorita quizás vamos a la forma manual. Entonces, sí, visualiza mi pantalla, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí. Va. Excelente. Entonces, bueno, como ustedes visualizan, ¿verdad? Voy a cerrar quizás esto por un momento, ¿verdad? Ahorita les quiero enseñar como la forma manual, ¿verdad? Sí, en la que puede complementar con Social Blade, esta herramienta digital, ¿verdad? Sí. Entonces, acá dice que tenemos 37,660 seguidores, ¿verdad? Entonces, vayan haciendo, si gustan, la, la, el ejercicio, ¿verdad? Conmigo, en su cuadernito, o sea, o en la pizarra también. Aquí dice que tenemos 37,660, ¿sí? Aquí dice que tenemos 37,660. Entonces, esto entre 100, ¿cuánto nos da? No, 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 no. Ajá, nos da 37,660. Nos da 376, ¿verdad? ¿Sí? Realicen bien ahí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. 376.6. Ah, punto 6, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí pongan la atención, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan este análisis para hacerlo manual, ¿verdad? Ahorita estamos analizando Instagram, ¿ok? Entonces, ya decimos que estos son los seguidores totales, ¿sí? Entonces, estos son todos los seguidores de típicos Margot en Instagram, ¿sí? Entonces, yo quiero saber cuánto es un porcentaje aproximado, cuánto es una métrica de las personas que son fieles o que les gusta o les dan corazoncito, ¿verdad? Que es un emoji, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a rastrear, por ejemplo, no la última publicación, pero sí voy a rastrear de manera manual cuál es la publicación que tuvo más live, no, perdón, más corazoncito. Entonces, ¿cuál publicación es? Esta tiene 692, 110, 50, vamos a ver un poquito más abajo, 38, 692, no, 38, 158, 35, 151, 151, 151, esperen, ya, yo vi una por acá que va, miren, esta tiene 754, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Entonces, 750 corazoncitos son equivalentes a 754 usuarios que son súper fieles y que les gusta y que aman el producto y que esta publicación es estratégica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Acá coloco los 754, ¿verdad? Que es como el valor que queremos sacar el porcentual, entre 376.6 para saber cuánto es el, o sea, cuánto, cuántos seguidores en porcentaje son los que son, que están pendientes en mis redes sociales, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da? 754.2.0 entre 376, o permítame, lo estoy haciendo por acá, es 2.00, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa ese 2.0 según las explicaciones de ayer? ¿Quién me puede compartir? Ajá. Sí, solo está teniendo las publicaciones a un alcance del 2%. Ok. Ok, entonces, solo el 2%. Imagínense que de todos los seguidores, solo el 2% nos sigue. O sea, del 2% está pendiente y llama nuestro producto. Entonces, ¿qué decisiones podemos tomar nosotros? Sofía, no sé si se encuentra por ahí. Sí, Lika, aquí estoy. Bueno, es que eso de que siempre se llega a menor cantidad, que en el alcance de las publicaciones y todo eso, eso siempre pasa según he leído, aunque tengamos miles y miles de seguidores, pero no se llega a todos. Entonces, lo que recomiendan es hacer diferentes tipos de contenido. En este caso, que es Instagram, utilizar todas las herramientas que nos da Instagram, como por ejemplo, hacer en vivos, hacer posts en formato carruseles, hacer reels, hacer encuestas, ocupar absolutamente todo, como para que Instagram nos ayude a posicionar mejor el perfil. Ok, excelente. Compañera Ruth, adelante. Perdón, Nick, ya me había quedado la manita arriba. Ah, va. Entonces, así como afirmaba la compañera Sofía, es importante que sí, no toda la gente nos va a seguir, ¿verdad? Entonces, lógicamente, recuerden que a veces tenemos limitantes de tiempo, tenemos limitantes también de alguna estrategia también, que a nuestros productos le tenemos que estar atendiendo otras cosas, pero sin embargo, esto nos da como un análisis de por dónde o qué tenemos que ir ajustando. Por ejemplo, en las métricas que nosotros realizamos, por ejemplo, a veces podemos llegar hasta un 5% del total de seguidores. Entonces, eso, como les digo, cada vez nosotros vamos a ir ajustando nuestra estrategia y vamos a ir cambiando, vamos a ir probando. Podemos decir, bueno, a la gente, si yo hago un análisis rápido, ¿verdad? Por acá, con típicos Margot, decimos, bueno, es bastante, lo que conecta, por ejemplo, son los productos, por ejemplo, de pupusa, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Puedo hacer otros productos diversificados con la matriz Ensof para que sea mejor, ¿verdad? Nuestra recepción de la publicidad, ¿sí? Entonces, esto es importante, sí, porque nos da ese análisis, ¿ok? Entonces, imagínense, como les digo, usted puede hacer dos tipos de análisis, automatizado y manual. Entonces, ¿los dos son válidos? Sí, pero si usted tiene que tener las bases, ¿cuáles son las bases? Estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿sí? Entonces, esto no es algo, o sea, del otro mundo, les digo, esto es básico, pero ustedes pueden aplicar eso, ¿ok? Entonces, ahora, como decimos, ¿verdad? En cada sesión tenemos la cerecita del pastel. En esta sesión, ¿cuál es la cerecita del pastel? ¿Para qué nos van a servir la media aritmética ponderada, sí? Entonces, la media aritmética, ¿verdad? Como les digo, esto se enseña en colegios, se enseña en universidades, en incluso proyectos privados, públicos, la ocupan. Esto es como una regla que no se tiene que obviar o no se tiene que omitir. Entonces, también llamada promedio, dice que se obtiene la, con la suma de un conjunto de valores dividida entre el número total de su mando, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, vamos a la praxis, ¿ok? Entonces, la media aritmética, si ustedes miran, acá, ¿verdad? Vamos a sumar 692 más 110 más 50, que imagínense que estas son las últimas, la última publicación de la semana, ¿sí? Entonces, vamos a sumar, ¿verdad? Acá tenemos otro cuadrito, ¿verdad? Para ahorrar tiempo. Ponemos 692. Pueden ir haciendo el ejercicio conmigo, oiga. Ya vamos a hacer uno, creo que así nos va a quedar tiempo, para hacer una demostración. Y vamos a elegir al azar de un compañero, ¿verdad? 110. Acá ponemos 110. Y acá ponemos 50, ¿ok? Como nosotros, ¿verdad? Nos gusta hablar con la praxis, les tenemos que enseñar la media aritmética, ¿ok? Entonces, imagínense que ustedes están analizando una red social de una manera automatizada, pero pueden ayudar complementando de una manera manual, como lo es ahorita este proceso. Esto les va a dar una ventaja que otros emprendedores no comprenden, ¿sí? Entonces, las medias aritméticas, usted va a saber cuál es su media aritmética para agosto, para diciembre, para enero, para Semana Santa, y va a tener que mantenerse en esa línea, o sea, con las interacciones, ¿ok? Entonces, luego decimos, bueno, estamos, ¿verdad? Sumamos, ¿verdad? Entonces, la media aritmética, recuerden que pueden sumar 15 valores, 10 valores, 8 valores, y acá van a hacer la suma, ¿verdad? Para el ejemplo, ¿verdad? Permítanme, yo voy a sumar. Pueden ir haciendo el ejemplo conmigo. Más 110. Permítanme. 852. 852 da por todo, ¿seguro? Correcto. Sí. ¿A todo le dio 852? Sí, pero sin el entre 3, ¿verdad? Sí, exacto. Es que el entre 3, o sea, ese es como, después de su paso, o sea, solo que aquí por el espacio ya no se lo puede hacer, ¿sí? Entonces, acá me dice, ¿verdad? Según la metría o la métrica, que la media aritmética durante la última semana son 284 corazoncitos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice a mí? Que esto es lo mínimo que yo tengo que cumplir cada semana, ¿sí? Entonces, lo mínimo que tengo que llegar. Entonces, la media aritmética, como les digo, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros como a establecer, como decían, ¿verdad? En la antigüedad, el punto medio. ¿Cuál es el punto medio o lo mínimo que tengo que hacer yo para mantenerme en lo que pueda hacer yo? Entonces, ese punto medio son 284 corazoncitos, ¿verdad? ¿Sí? Y esto, ¿de dónde lo sacamos? ¿Verdad? Hacemos el análisis de la casuística, lo sacamos de sumar los 692 corazoncitos, más los 110, más los 50, ¿sí? Entonces, ustedes, como son seres inteligentes, seres creativos, seres intuitivos, ustedes pueden hacer sus medias aritméticas, por ejemplo, para comprar producto de inventario, pueden hacer su media aritmética para pago de empleados también. Yo incluso lo aplico, ¿saben a qué lo aplico? Cuando alguien me dice, mire, fíjense que yo me tardo cuatro horas en hacer una página de investigación de un estudio de mercado. Y yo solo me quedo escuchando así los argumentos. Entonces, como les digo, la ciencia no te va a mentir. Te puede mentir un ser humano, pero la estadística te dice. Entonces, yo tengo medias aritméticas ponderadas para analizar estudios de mercado, planes de negocio, herramientas de tecnología. Incluso ahorita, pues, hay una gran tendencia en herramientas de inteligencias artificiales. Entonces, yo tengo medias aritméticas que yo no les digo cuáles son, ¿verdad? Los compañeros, ¿verdad? Pero a ustedes, o sea, les cuento. Yo tengo una media aritmética de 20 minutos por página, de 25. Cuando alguien me dice, mire, me tardé cuatro horas, entonces, yo les digo, o sea, eso no, o sea, no está. O sea, algo está anómalo, ese patrón, ¿ok? Entonces, ¿por qué nos ayuda medias aritméticas? Para medir tiempo. Incluso tuve la experiencia de estar en Bogotá, trabajando con el Mintic y el Centro de Innovación Pública Digital. Ellos ocupan medias aritméticas para medir tráfico, ¿sí? ¿Para qué aún podemos ocupar también medias aritméticas nosotros? Para saber cuánto es lo mínimo que tenemos que tener en inventario, como les digo. Medias aritméticas para saber cuánto es lo mínimo que tener en interacción en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿ok? Entonces, como les digo, esto no es algo complicado. Incluso podemos sumar, por ejemplo, más variables. Por ejemplo, si le sumamos otra variable, aquí va a cambiar, ¿verdad? ¿Sí? Porque contamos una variable, dos variables, tres variables, cuatro variables, y va a cambiar. ¿Sí? Pero como aquí es el caso, ¿verdad? Solo son tres variables. Entonces, es importante que nosotros miremos esto, como les digo, matemática. Esto es lo básico que tenemos que tener para analizar como herramientas como Social Blade. Ahí decía algo de media. No sé si era la media aritmética, pero tengo entendido que sí. Ellos trabajan con pura matemática. Incluso cuando hacen plataformas digitales, se aplican medias aritméticas, porcentaje. Y como les digo, ¿esto les va a servir? Sí, les va a servir, porque les va a dar una herramienta que no la manejaban antes. Y sin embargo, pues ustedes pueden aprovechar este potencial. Y como les digo, ahorita nosotros hicimos ese breve análisis, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué podemos hacer eso, verdad? Porque podemos nosotros comprender de una manera más sistémica, de una manera más mejor, ¿verdad? Y como les digo, cada herramienta, pues, tiene su estilo, cada herramienta, pues, tiene su estrategia que sea diferencial. Así que igual, quizás, no sé si podemos hacer un ejercicio. Sofía, ¿cree que me ayuda proyectando su pantalla? Ok, Lix. Solo me podría compartir el link de la pizarra, por favor. Va, excelente. Entonces, en lo que la compañera, ¿verdad? Se actualiza ahí rapidito, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer puntualmente? Vamos a calcular una media aritmética. Vos vas a elegir, vas a proyectar una página de Instagram que te guste, que te, o sea, que te llame la atención, y vamos a calcular su media aritmética, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Como les digo, las herramientas digitales sí son importantes, pero lo que quiero es que ustedes lleven la base de lo automatizado y la base también de lo manual. Entonces, muchas de las métricas que yo hago son manuales, ¿ok? Yo lo que hago es que cuando llevo a una empresa, llevo mi calculadora, llevo mi computadora y le digo, vaya, le voy a sacar las métricas ahorita en un papel y se les escribe un cuaderno. De ahí me dice, mire, y qué fácil lo que hace usted, o sea, años de experiencia, le digo, nada de improvisación, sino que ya después me dice, mire, fíjate que tengo esta herramienta que hace esto otro. Yo les digo, sí, está bien, usa Social Blade, usa páginas como otras, ¿verdad? Como Excel, Google Sheet, todo, pero si ustedes saben hacerlo manual, les digo, o sea, lo van a admirar, así les digo, lo van a tener muy en cuenta. Así que te voy a habilitar, compañero, no sé si no puedes proyectar todavía. Ahorita voy, solo la pizarra me falta. Va, entonces, como les digo, ¿verdad? La media aritmética es la base de herramientas digitales, sí, y también los porcentajes, exacto también. Entonces, eso es el propósito, que ustedes miren esto como una oportunidad, como una opción de sobresalir. Muchas de las personas se limitan, dicen, no, no se puede hacer, esto es complicado. Yo les digo, es fácil porque es hacer procesos, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de media aritmética con la compañera Sofía, ya que ella, pues, trabaja en marketing, en publicidad, y sin embargo, consideramos que nos puede aportar significativamente mucho. Así que, ahí estamos, te dejamos ahí, ¿verdad? Vaya, se me vino a la mente el perfil de la granja Don Álvaro. Ellos, bueno, y cuando yo conocí este, es un restaurante y es una granja interactiva. Entonces, cuando yo los conocí, que fue hace como tres años, cuatro años, pues, no tenían muchos seguidores. Entonces, por eso me llamó la atención poner este ejemplo, porque creo que han crecido súper bien. Ok, excelente. Entonces, vaya, ¿qué vamos a analizar? ¿Vamos a analizar una media aritmética o porcentaje de interacción? ¿Cuál quieres elegir? Intentemos con porcentaje de interacción. Entonces, si nosotros visualizamos en este ejemplo, desde tu punto de vista, desde tu criterio, igual te vamos a ir ayudando, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores tiene la página? Es una finca, tengo entendido. Sí, es una finca y un restaurante a la vez. Vaya, entonces, el total es diecinueve mil quinientos quince, aunque ahí creo que está aproximado, ¿sí? Sí, está aproximado, porque dice diecinueve mil quinientos desde mi teléfono, y aquí dice veinte mil. Vaya, entonces vamos a poner diecinueve mil quinientos quince, nos vamos a la pizarra mágica, y el primer paso, igual ahí puedes borrar quizás, veamos, el primer paso, ¿en qué consiste para los compañeros? Ajá, ¿quién nos puede compartir en qué consiste el primer paso? Dividirlo entre cien. Exacto, entonces vamos a dividir la cantidad del total de seguidores entre cien, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es. Ok, excelente. Entonces, compañera, ahí vaya anotando. Sí, aquí está. Ahí está. Va, el segundo paso, ¿quién nos puede compartir en qué consiste para calcular un porcentaje? Va, el segundo paso. Creo que es entre cien, creo yo, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cuánto nos da? Ciento noventa y cinco quince. Va, nos da, ahí anotalo por su compañera, ciento noventa y cinco. ¿Es cien o diez? Es cien, ¿verdad? Es entre cien, sí, no es entre diez. Sí, sí, ahí hay diez. Le falta un cero ahí. Ajá, le ponele un cero. Por revés, está bien. Ciento noventa y cinco punto quince, ¿ok? Sí, punto quince. Vaya, el segundo paso, si querés proyectar donde está Instagram, porfa, te vamos a ir ayudando. Vaya, entonces, vamos a analizar, es un en vivo que hizo, creo, el último. Vamos a ver cuántas visualizaciones de usuarios tiene. Dice que, no, no tiene, noventa. No me pongo. Vaya, mira. Noventa likes. Ajá, vaya, vamos a poner el que tiene más, si querés. Creo que es el de ciento cincuenta y cuatro. Mira cuál es el que tiene más. Cuatrocientos siete. ¿Cuánto? Es. Va, entonces, pongamos el de cuatrocientos siete, ¿sí? Entonces, para los compañeros, ¿verdad? Cuatrocientos siete son cuatrocientos usuarios que le dieron corazoncito. Y eso, pues, es importante, ¿ok? Entonces, colocar cuatrocientos siete allá en el segundo paso, ¿verdad? Estamos ayudando para que lo veas como bastante interactivo. En la pizarra. ¿Sí? Sí, solo que no sé por qué no me permite. Este, bajar aquí. Esto, este, esto de aquí arriba me bloquea la, las pestañas de arriba. De verdad. Eh, y si lo cerras, la, no te permite cerrar. ¿Y si le das minimizar y volverlo a abrir? Qué raro. Que usas utilizando teclas combinadas para cambio de pantalla. Ajá, al, al control, quiero ver. Al. Al, y la flechas. Ajá, al flechas. En, en el teclado. Perdón, a mí se me congeló la, la imagen. No veo lo que ha estado haciendo la compañera. Mmm, sí, ah, es que quizás creo que el internet es compañero, en su caso. Ok, gracias. Sí. Aquí ya, ya estuvo. Ajá. Sí, es que como estás transmitiendo, se te frizó ahí un ratito. Entonces, los 407, que son los usuarios que le dieron corazoncitos a la publicación, lo vas a dividir entre ciento, eh. Ciento noventa y cinco punto quince. Ajá, ciento noventa y cinco punto quince. Y ahí lo vas a poner igual, dos punto cero ocho. Daba un total de dos punto cero ocho. Ahí lo vas a poner igual. Igual, para un igual. Dos punto cero ocho, ¿verdad? Ahora, paso número tres. El paso número tres, ¿cuál es, compañeros? Si se recuerdan de, de la sección. Dejar el porcentaje. Ajá. Dejar el porcentaje, que es el dos punto cero ocho por ciento. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir? Que, eh, esa publicación, en verdad, de esa página que estábamos analizando, dice que tenemos un dos por dos punto cero ocho por ciento. Casi se parece a la otra página. Imagínense que ahí es donde los datos se vuelven interesantes. Porque, imagínense que nosotros vamos a, a, haciendo esos análisis. Entonces, ¿qué conclusión podría llegar, compañera, Sofía? Sí, realmente es como el engagement que se maneja. Ajá. Eh, normalmente entre las páginas. Cuesta subir, que es lo que yo he podido leer, que sí cuesta bastante mantener un buen engagement. Y, pero se trata de ocupar todas las herramientas, como para poder llegar a otros tipos de público. Ok, excelente. Entonces, ¿eso es importante, sí? ¿Por qué creen que es importante, compañero Rodrigo? Saber con nuestros datos, para saber cómo mejorar. Sí, es por lo mismo, porque así nos podemos trazar objetivos para poder, aparte de crear contenido de calidad, también podemos crear estrategias en marketing digital, literalmente. Ok, excelente. Vaya, entonces, si querés dejar compartir, compañera, un momento. Vale. Entonces, Jocelyn, ¿qué consideras que fue el aprendizaje de esa sesión, verdad? Bueno, ya estamos casi al punto. Ajá. Adelante, te escuchamos. Eh, eh, bueno, pues por lo que estábamos viendo, eh, como al principio, eh, cómo fidelizar clientes, la importancia de, de llevar este, eh, como registro. Y, pues, lo de la media aritmética me parece muy interesante, ¿verdad? Ya que podemos ver que, digamos, en el caso de los dos ejemplos que vimos, típico Margot y el que presentó la compañera, pues de sus clientes, este, me imagino que los habituales son ese 2.8%, ¿verdad? Entonces, nos da una pauta para ver qué podemos mejorar, en qué estamos deficientes y ver qué podemos hacer para, para mejorar la situación y llegar a, a tener un. Ok, excelente. Compañera Roxana, no sé si nos escucha por ahí. ¿Cuál consideras que fue el aprendizaje significativo que hemos realizado en esta sesión? Adelante. Eh, buenas noches. Es, eh, es muy importante porque así podemos conocer como qué estamos haciendo de bien, ¿verdad? Eh, así como en una página, ¿cuántos nos sigues? ¿Cuántos están interesados en nuestro producto? Eso, opino yo. Buenas noches. Excelente. Compañera Milagro, adelante. ¿Cuál consideras que fue el aprendizaje más significativo que tuvimos? Es importante las métricas, las herramientas para poder tomar decisiones. Ok, excelente. Excelente. Eh, compañero Sándor, adelante, le escuchamos. Buenas noches, Sándor, colega. Eh, mi aprendizaje es, bueno, lo, lo de la página esta, de nuevo para mí, ¿verdad? La social play. Y me gustó porque eso puede parametrar lo que uno busca, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A qué tipo de clientes podemos llegar? Eh, ¿qué les ha gustado a los clientes? Y que no, ¿verdad? Las métricas están bastante buenas, ¿verdad? Ok, excelente. Compañera Jocelyn Castro, adelante. ¿Cuál consideras que fue el aprendizaje más significativo, verdad? ¿Qué tuvimos en esta sesión? Eh, número uno, la página de social blade porque nunca la había experimentado. Nada más, sí me tocaba sacar métricas. Lo hacía a través del business, del meta business. Pero ya que está esta otra, creo que está muy interesante explorarla. Aún no me registro, pero creo que ya tengo la tarea para esta noche. Y estar ahí explorando un poco más de ello. Ok. Y lo otro es cómo aplicamos la media aritmética. O sea, cómo nos puede servir, no solo para un, un, algo específico, sino que también es una herramienta muy versátil. Ok, excelente. Eh, compañero Mario, adelante. Eh, sí, la parte bien interesante para mí que dentro de, de, de una página, en este caso, eh, típico Margot, o el último ejemplo que se puso, eh, se puede determinar qué productos tienen más aceptación. Por, por, por el público, por el cliente, ¿verdad? Entonces, en relación que si tiene un menú de, si hay un, cinco productos, eh, a la gente al que más le gusta viene y ahí se le da un corazoncito, le da like, como decimos. Entonces, eh, de dos mil personas, este, podemos sacar, eh, cuántas personas están, eh, les parece mejor ese producto y quizás como el dueño venir y trabajar, mejorar, qué sé yo, alguna otra calidad o poderla publicitar un poquito más, ¿verdad? para que todos vayan a un nivel que le convenga al cliente, al cliente, perdón. Ok, entonces, bueno, con eso finalizamos, igual les agradecemos el tiempo, y sí, nos vemos el día de mañana, así que, pues, fue un aprendizaje colaborativo muy significativo, así que muchas gracias, y estamos en contacto, y estén pendientes siempre ahí en el grupo, y nos vemos a la misma hora mañana. Muchas gracias, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.